¿Pu-pueden pasar los muros? Ah, da, somos fantasmas. ¡Aaah! ¡Este loco iba a 200 en una zona de 20 como máximo! ¡Quieto ahí, erizo! Debiste rotar los cultivos, así como usar pesticidas aprobados por la FDA y bicarbonato de potasio. No sé ni de qué me hablas. Fuiste demandado por negligencia, o sea que te vas a la cárcel. Ah, no. Ay, virgencita, ¿quién barajeó esto? Muy bien, vamos a curar esos virus. Tienes cáncer, lo siento. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!